Guau, pues el otro día, tío, en verdad Escucha, eh, al puto sitio los tres, venga, sentado Pero que tenía una pregunta, tenía una pregunta Que sí Eh, profe, te has caído No Escucha, lo primero de todo, vete al puto sitio a sentarte Porque tú no tienes nada que decir, estás quemando más y quita como por culina Vete, vete, así yo, vete, 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 vete Vamos, chicos Eh, la próxima matemática no puedo venir hoy Así que venir hoy a sustituir Debería haber matemática por aquí Debería haber matemática por aquí Pero sepas que es un puto chupato de mierda y que no sirve para nada, ¿vale? Eso para empezar Y para continuar, vamos a hablar del Mundial ¿Vale? Porque realmente lo importa de aquí Vamos a ver cómo va el Betis en la diversificación ¡Vamos, Betis! Vale, por todo este motivo, ¿vale? Joaquín ha sido una baja muy dura en lo que es el Mundial Debería haber estado en nuestro equipo Escucha, me dejas un boli rojo, por favor ¿Te has visto algo? ¿Te has pedido? ¿Un boli? Pero ya... ¡Ah, boli! Ya me lo dejas, ya me lo dejas Pero boli si quieres, tío ¡Ah, boli! ¡Ah, boli! ¡Ah, boli! ¡Ah, boli! ¡Ah, boli!